... ...está dirigido al personal no, pero también está dirigido al tejido social y empresarial de la provincia... ...entonces todas las empresas que colaboran con la mutua y las que no trabajan también con nuestra mutua... ...van a asistir, entonces pues empresas grandes, Cajamar o por ejemplo como otras empresas también van a asistir... ...y bueno, los asistentes van a ser diversos, los asistentes van a ser desde trabajadores de esta empresa... ...que también trabajan la mutua y nuestros propios profesionales también... ...y también estudiantados también del máster de Prevención y Seguridad también en el trabajo, también va a asistir... ...y bueno, pues vamos a tener una asistencia de unos 180 personas... ...y los ponentes pues son ponentes también de diferentes estamentos, de nuestras empresas también. Ya lo hacíamos todas las organizaciones, las mutuas colaboradas con la sociedad social, las empresas, la sociedad en general... ...lo hacíamos a través de los riesgos psicosociales, del control del estrés, del acoso laboral... ...pero es cierto que actualmente hay un incremento de las bajas muy importante... ...y por tanto, bueno, pues este tipo de jornadas son fundamentales para seguir abundando en ello y trabajando unidos. Cualquier evento que nosotros podamos establecer o realizar con la universidad... ...para nosotros esto es un orgullo a nivel tanto provincial como a nivel nacional. Gracias por ver el video.